En lo que va corrido de este año se han presentado 10 casos de homicidio, en donde 8 de ellos se han dado por ajuste de cuentas. CNC Noticias habló con el secretario de gobierno Carlos Octavio Quitián sobre los índices de homicidio que se han registrado este año en Tuluá. El incremento que hemos tenido en el indicador que más impacta a la ciudadanía que es el homicidio, por esta época del año solamente llevábamos dos homicidios después de que la gobernación del Valle del Cauca y la Policía Nacional hiciera un reconocimiento a la ciudad porque durante 36 días, hace un año no se presentó ningún homicidio, hoy desafortunadamente a la fecha llevamos 14 homicidios que eso lógicamente impacta. El secretario de gobierno del municipio de Tuluá se verá que muchos de esos casos se presentan por ajustes de cuentas. Hoy las estadísticas que tenemos es que existe un ajuste de cuentas entre bandidos que conforman estas bandas criminales y que desafortunadamente nos están dejando temas de orden público y sobre todo homicidios. Y entonces las investigaciones que se adelantan desde los organismos de inteligencia y los competentes es que 10 homicidios, 8 precisamente obedecen al ajuste de cuentas fundamentalmente por el tráfico local de estupefacientes. En vista de ello, la Secretaría del Gobierno establecerá estrategias que permitan la articulación de la fuerza pública para disminuir los índices de delincuencia común. Y entonces nosotros también hemos manifestado dos estrategias que seguramente se van a consolidar este año y es que se adelantan labores de inteligencia para que en los próximos meses se puedan llevar a los estrados judiciales estos bandidos que también hemos denominado que son de delincuencia común pero no de un grado relevante o de cabecillas. Y hoy avanzan investigaciones para hacer esa desarticulación de esas bandas. Pero también reconocemos que en la medida que se capturen estos delincuentes pues hay una depuración. El año anterior se capturaron alrededor de 75 bandidos de 14 bandas criminales pero indudablemente existe un relevo y nosotros no vamos a desfallecer en que estos delincuentes estén respondiéndole a la justicia precisamente por sus conductas. Además en el mes de marzo según el secretario de gobierno se consolida la publicación del cartel de los más buscados. Estamos a la espera de que se consolide el cartel de los más buscados que es un proceso que tiene la Fiscalía General de la Nación que nos va a permitir que ojalá este mes de marzo ya la opinión pública pueda conocer el rostro, el nombre, los alias de aquellos delincuentes que nos han ocasionado algún tema de criminalidad. Y tenemos un rubro de 100 millones de pesos que se han venido cumpliendo a cabalidad en los años anteriores para que la ciudadanía tenga la información, nos suministre la información que nos permita dar con la captura de estos delincuentes. La Secretaría de Gobierno continuará trabajando en disminuir los índices de criminalidad relacionados con casos de homicidio, con el apoyo de la Fuerza Pública y el Observatorio de Seguridad.